Nosotros, Cooperativa, no llama a nadie, a ninguno de los usuarios, para decirle que hay un corte o que le van a cortar por falta de pago. Las comunicaciones que nosotros hacemos normalmente son todas a través de fiacientes, en el caso de los cortes de energía va una documentación fiaciente que te dicen que tenés impago dos recibos, tenés que pagarlo. En el mismo recibo la luz, dice también, pero la cooperativa en ningún momento vaya, ni por cortes programados va a llamar por teléfono a decir, che, vamos a cortar un sector por tantas horas, en ningún momento. Siempre eso se informa a través de los medios de prensa o a través de los medios digitales. Antes de dar respuesta, lo que pasa es que esta gente está muy adiestrada, muy avivada, y empieza a apurarlos como para que den alguna respuesta, porque si no te cortamos la luz. Y en realidad lo que tienen que hacer es decirle, mirá, llamame más tarde, te voy a dar una respuesta, llame a la cooperativa, che, pregunte ante cualquier duda, pregunten, mirá, me están llamando así, así. Seguro que es un engaño. Teniendo en cuenta que va a haber una quita de subsidios, a no creer que hay un llamado para seguir teniendo el subsidio, para volver a pagar lo que se pagaba antes de luz, porque no va a pasar, también va a ser una estafa. Sí, muy buena tu pregunta. En realidad también es cierto. Las quitas de subsidios, aquellos que realmente consideren que necesitan el subsidio, se tienen que hacer a través de la página de los EVA, o a través de la página del Ministerio de Infraestructura. Disculpame, a través de la página de la Secretaría de Energía de la Nación. Pero no a través de un WhatsApp o por una llamada telefónica.